¿Estás comiendo? Teta ¿Teta? ¿A cómo? 20 ¿Estás cansado? ¿Por qué estás cansado? No ¿Por qué sales a trabajar? A $10 ¿Cuánto haces al día? $10 ¿Y qué haces con eso? A comprarla Comprarla conmigo ¿Cómo te llamas tú? ¿Alguien? Si yo tuviese la oportunidad de cumplirte un deseo, ¿tú qué pedirías? A mi casa, si falta acá A mi casa Porque mi mamá siempre le decía hoy Ya me siento bien Pero a la vez me siento mal por mí Por eso sales a ayudarla ¿Qué haces con lo que ganas todos los días? Comprarla conmigo ¿A tu mamá la sobra de un teléfono? Como yo me la pongo toda la calle Ella se preocupa para llamar a mi casa ¿Y salen todos los días a trabajar? ¿Cuánto te debo? Y el teléfono ¿Algo que va a hacer? ¿Yo no lo hago? ¿Quién lo hago? ¿Dónde va a hacer? Todas los días Todas las piernas y son los días conmigo Gracias.